Este es Remix Si oyes ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Sufrente de mentira cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando baile incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Sale a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería y su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdía Su sistema seductivo calentándose Mientras que sufre especie está sintiéndose Su fluido por por él es deportándose Robótica en la pista está luciéndose Sale a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería y su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería y su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica Dice Uh Chequea como se menea Como se menea Bailando es pura candela Como se menea Como se menea Bailando es pura candela Como se menea Como se menea Bailando es pura candela Como se menea Lo vuelve loco cuando se acelera Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salga el azul Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetor Vive en reggaetor Del dedo Sienta la presión Me dice viaje Se sacó el pelo Se rompió el traje Lo de ella es playa y arena Sencita cuando el sol la quema Quiere reggaetor, discoteca pa' la nena Se le mete la pena cuando el negro suena Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salga el azul Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetor Vive en reggaetor Del dedo Pandorú Pandorú Sienta la presión Pandorú 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 Pandorú